Se va tejiendo Bajo el rocío La flor tristona De los perdidos Que se despiertan llorando De madrugada Bebo su aliento Me sabe a lluvia Me sabe a fuego Y a rebeldía Tristeando Viajan las voces Pesadas De las canciones Sin dueño En una pluma morada En un pequeño silencio Se va durmiendo Entre tus labios La flor dulzona Que anduvo bailando Con el rocío Mis versos Y se me embarran Los labios Con yuyos buenos Marcaos de plebe A rope duro Suspiro breve Y se me embarran Los labios Los labios Vuelvo a beberme El rocío Que anda floreando Que anda floreando En el pueblo Viejas canciones Que han ido Desmanejando Desmanejando Su vuelo Se va durmiendo Entre tus labios La flor dulzona Que anduvo bailando Con el rocío Mis versos Con el rocío Mis versos